¿Nos repites lo de carisma, por favor? Sí. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se nota mejor? Esos son los nuevos efectos que traen de carisma. Sí, son nuevos y algunos únicamente tienen el booster. Porque pones algo para que el efecto de color y la intensidad de toma aumenten. Y es sencillo su aplicación, el exceso. Hola, José Luis. De carisma. En la técnica, cualquier pintor que ya sabe aplicar, lo puede, lo puede hacer. La técnica es una técnica que se produce como plicapa. Algunos son hasta cuatricapas. Digamos, un fondo, una capa de efecto. Pueden ser hasta dos capas de efecto y el transparente. En carisma tenemos ocho colores diferentes, son ocho colores diferentes. Son dos colores, podemos hacer una variedad, una... El abanico de colores es muy amplio. Se le llama colores personalizados porque nosotros podemos hacer el color que queramos. En ese segmento...